oh alto drone, ah no pensé que era un drone, era un tipo cayendo en un... cayó ahí ahora salís de tu casa y te encontrás con esto y decís qué onda amigo qué bueno para descargar no? lástima que le pegó al amigo viene la ola, viene la ola, ah no, viene la moto, cross qué le está haciendo chicos, afectando a la pelada los monos te van a chorear, los lentes, te chorearon los lentes bueno, algo pasó ching, no salió bien el lavado del auto y acá chocaron re de frente ay qué dolor, no te duele ay, ay, ¿qué hacen chicos? el rinoceronte, uy, uy, se te viene encima el rinoceronte, se te viene encima el auto y acá no se pierde destapador si existe, el destapador no que onda los pajaritas lo estan comiendo, que uuy zafo de pedo que agarre el cocodrelo porqué tiras la tele, porqué tiras la tele, amigo oh suena ¡Ay, weón! ¡Me muero! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! ¡No! ¡Dale que sube! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, la clavó! ¡Ay, la saltó! ¡Ay, la tocó! ¡Ay, se cayó! No, amigos, ver cómo se destruye tu auto. En 3, 2, 1 nos vimos Ella adivina dándolo todo. Lástima a sus pies ¡Una patín! ¡No! Hay que tener cuidado, hay que saber andarlo Imagínate que estás ahí, te cae un micro ahí ¡Pim! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Se fueron todos a la bota Al agua Todos ¿No saben utilizar esas cosas? Y este se piensa que por el canito Va a llegar Bueno, llego, llego Ay, no, boludo Era obvio que iba a salir mal Chau, skate Chau, skate Buena ¿Por qué no filma esa mejor parte? Muy jurásic, muy jurásic Uy, la puta madre ¿Y esta bola de dónde la tendría a ser? ¿De dónde se salió? ¿No la pueden frenar? ¿Pero qué? Ya está, déjala ahí Este va a caer en cualquier lado Viene con el parapente ahí Oh my god La quedó ¿Qué es el chano? Manejando ¿Por qué adentro de la boca se la puso? ¡Pero qué adentro de la boca se la puso! Pero queda de plástico Una tela tenía puesto en el techo Ay, no Ay, no pero que está como suelto el tobogán este che también la moto bastante bien cayó con estilo acá en la pelu vacía de golpe te entra una liebre che no entendés decís qué pasó con dónde salió este animal noche romántica se está poniendo fuego el pelo con las velas amiga mete la cabeza mete la cabeza abajo del agua qué está cargando se hacen una soda qué está haciendo lo lleno de qué ok se te trabo toda la bolsa ay amigas te vas a depilar las cejas ay no che qué bueno que está este me lo voy a comprar piña va piña viene a la pelota claro cuando la descontrolás se descontrola todo como éste que está totalmente descontrolado dónde está qué está haciendo girando 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 ah el chupa todo te roba todo básicamente chupa todo te roba todo básicamente bah WHO ME NOS xa alta araña ¡ALTA RAÑA! huik amigo que mal pa ¡ni revolución! señoras deje de gritar piensan que manejar un carrito de golf es fácil no mi vida cara tenés el portón una persona sola para poner listo no 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 ya está hecho bosta ahora que quiere hacer no sé un poco de basura no qué pasó qué camión cayó con todo esto qué corno es bueno destapando mancharon todo qué está haciendo esta persona ah no se están cayendo todos los árboles y ahora llega o no llega no para amigo controlate hay un calambre que le agarró hay pores caballitos boludo no me importó la gente me importaron los caballitos hay gente que está loca en la gente está loca que es un panal de avispas no 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 dicen que es una aspiradora de calle que vendría a ser esto para aquí corno se lo compró que asco chicos porque cruzan así hay que frenar tipo una cruzadas claro viene una revelación y esto se puede pueden acusar el amigo calentón que no tiene el amigo calentón otro más que van a cruzar no les importa nada uy qué mal te veo piqui 2 sí todos sí 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 Tranquila tele, eh Tele nueva vamos a tener que comprar acá Y vamos a ver un accidente que Podría haber salido mal y salió bastante bien, te digo ¿Están apagando un incendio con la nieve? ¿Qué están haciendo, chicos? Uh, se fueron todos a la bosta del gomón Traumada estoy quedando, chicos Después de ver todo esto, no puedo creer Traumadísima ¿Qué está alargando el tipo este? Bueno, se está haciendo la planchita en el rulito A ver cómo le queda El rulito Ah, hermoso el rulito Ay, chicos, está rozando El pavimento a esta persona Claro, la quedás ahí Ay, que ser boludo Pero ¿qué le pasa a este? Escúchame Hay un rayo ¿Qué te encuentras con uno de estos? ¿Qué es esto? ¿Qué vendría a ser? ¿Un ciervo? Yo me estaría escondiendo por las dudas ¿Cálló un rayo? ¿Cálló un rayo? ¿Qué te encuentras con uno de estos? ¿Cómo te encuentras con uno de estos? Un poco de luz ¿Qué te encuentras con uno de estos? Uhhh, está re mareado No puede más No, pobre gente ¿La moto está bien? Bueno, va bien ¿Hasta qué? No, no está bien Me acabas de romper todo el techo, amigo ¿Quién habrá sido el culpable de esto, no? Ahí está el culpable Uhhh, rompió todo Está rompiendo todo, chicos Ay, no, no El barco no está pudiendo frenar Y se está por llevar todo encima O-M-G El tornado tranqui Se ponen un par de techos nada más Ah, tranqui Te cargas gasolina y te chorías el... No, no, no No, no, no Tormenta Electricísima Esto es increíble Esto es increíble Decime que es mentira Que quieren meter el sofá Ahí adentro Decime que es mentira Porque es obvio que no entra Nah, 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 nah Esto es una... Esto es... Eh, eh, eh ¡Pero!